Creo que ha llegado el momento de decir toda la verdad Ya han pasado dos semanas que no he subido un video Y realmente es que todo tiene su respuesta Muchos sabrán que a mi me encanta hacer videos De hecho es algo que me gusta mucho, no desde hace poco, sino desde hace años ya En realidad desde chiquitos siempre me han gustado las cámaras Me han gustado la manera de desempeñarme, poco a poco he ido aprendiendo Empecé teniendo mucha pena, de hecho en mi canal está el primer video Donde no podía ni siquiera desenvolverme un poco a la cámara O tal vez mirarlos fijamente, igual no lo estoy haciendo ahorita Pero de todas formas ahora lo hago más seguido Es algo que, wow, como les digo O sea, en realidad me hizo crecer como persona Tal vez no hemos llegado a miles de seguidores, no hemos llegado a millones Pero poco a poco he aprendido mucho de esto Aprendí, me adapté un poquito a la plataforma Gracias a los videos, entré al mundo de Photoshop Me empezó a usar el diseño gráfico, estudio diseño gráfico Y realmente sé mucho de diseño gráfico Pero fue por la necesidad de saber utilizarlo para poder hacer buenas miniaturas En fin, las personas que recién se están uniendo al canal Dirán, no me digas que, ajá, lo que están viendo en el título No me digas que en realidad va a pasar Informarles que de verdad creo que todo tiene su final Creo que han sido 5 años muy grandiosos haciendo videos seguidos Contenido de vlogs, comedia, sketches, todo lo que he venido haciendo Y hasta tutoriales ahí en el canal Pero como les digo, todo tiene su final Y creo que para Manuel JMA Vlogs, el canal Creo que todavía no llega ese momento No, bro, no, 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 no voy a parar de hacer videos Jamás, hermano Que se creyeron esa, no me digas que se la creyeron De verdad, la creíste Chaquebo, hermano No, hermano, no, 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 lo siento, de verdad No, 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 o sea, no voy a dejar de hacer videos para YouTube Me gusta, me encanta, como les estoy diciendo O sea, ha sido un gran esfuerzo hacer videos y llegar a 600 suscriptores Aunque no lo crean, tal vez lo vean muy poco Pero para mí fue un gran esfuerzo llegar a 620, 600 suscriptores O sea, son 600 personas que le dan click en suscribirse Y wow, tengo amistades, tengo amigos que, o sea, están empezando un canal Y se deprimen ya porque no tienen ni 50 ni 60 suscriptores Pero wow, de verdad ha sido mucho esfuerzo para mí llegar hasta aquí Como para ir sumando y ya cuando estoy sumando dejar de hacer videos Jamás, jamás, o sea, hoy les metí un gran click Hoy les metí un gran Hoy les metí un gran click Hoy les metí un gran click Lo siento, de verdad, lo siento Pido perdón, pido perdón Lo único que es este video es informándoles Que voy a venir más recargado que nunca Vamos a ver contenido E informenme si les gusta este fondo Si les está gustando un poquito Hablar así, normal, desarrollando Si no en el mueble, como lo hemos estado haciendo seguido Porque realmente yo soy una de las personas que le encanta desenvolverse así parado ¿No, hermano? Me ves aquí, me ves allá Y ando por aquí todo estilo Miren, ese niño es mongolito Entonces, chavales Wow, de tanto mal los youtubers ya se me está pagando eso, hermano No, nosotros somos guachos En el canal se decimos guachos Porque decimos guachos No vamos a parar de decir guachos Nos conocemos como guachos Más de 30 videos diciendo guachos Y no vamos a parar, hermano Pues sí, güey, no mames Tenemos un par de videos por ahí Realmente es que he estado un poquito enfocado en los estudios Enfocados en también otros proyectos que tengo por ahí Ya saben, mi cuenta de... Por si acaso, mi Instagram Tiene mi cuenta de Instagram Que está por aquí Manuel Pizos en 1 Vlogs Y también mi cuenta de trabajo Que es Manuel Producciones Ahí nos encargamos sobre todo lo que es eventos Fotos Y también diseños ¿Por qué no vamos a meterle diseño? Poco a poco estoy armando esa cuenta de Instagram Quiero ponerle buenas fotos, buenas cosas Quiero producirla muy, muy excelentemente Que puedan disfrutar no solamente del contenido en el canal Sino también de las cosas que hago, ¿no? O sea, de los trabajos El servicio que ofrezco Eso suena como si fuera un prostituto, hermano Y bueno, realmente espero que de verdad me apoyen Siguiendome por allá en Instagram En mi Instagram personal Que estoy subiendo muy seguida, continua Se podría decir semanalmente sketches Que realmente han tenido buenas reproducciones últimamente Así que gracias por ello Y si no me sigues, no lo estás viendo Pues anda a seguirme Historias diariamente También historias Por historias ustedes van sabiendo Lo que me va pasando día a día De hecho la gente de Instagram Ya sabía que iba a grabar un video Pero no sabe de qué, hermano Les he dicho Ya, te fuiste La gente ya sabía que iba a hacer un video Pero no sabía sobre qué iba a tratar el video Y pum, se toparon con este título Que todavía no sé cuál ponerlo Pero el título iba a ser malo, hermano De verdad les pediría un gran apoyo Que me sigan en mi cuenta de Instagram Como se los repito Y también en mi cuenta de TikTok Que también estoy... De hecho ahorita acabo de subir cuatro TikToks Ya de una vez seguidos, hermano Cuatro TikToks así Ya de una Subí el primero bailando Si me quieres ver bailando Andate a mi TikTok, hermano De una De one De one Entonces, hermanitos Cubachos Brothers Brothers Friends No me voy de YouTube No voy a dejar de hacer videos para YouTube Realmente no tenemos gran cantidad de suscriptores Lo vuelvo a decir Pero me encanta esto Quiero ir formando una comunidad grandiosa Coméntame aquí abajo más bien Algo inspirador Un apoyo Un comentario Un saludo Nada, solamente manda Coméntame algo abajo, hermano ¿Sí? Realmente Coméntame algo abajo Yo te pongo tu corazón Te respondo Pero me apoyas Y en realidad me animas haciendo esto O sea, comentando abajo, hermano Realmente era para decirles Por qué no estaba un poquito activo Estas dos semanas, ¿no? Y la cosa es que he estado estudiando He estado saliendo Exámenes finales En mis clases de inglés En mis clases de diseño gráfico Y estamos pasando poco a poco de siglos, ¿no? Entonces, hermanos Nos estamos desempeñando Ustedes también tienen cosas personales Bueno, guachos Espero que les haya gustado el video Realmente ya saben Coméntenme aquí abajo Denle una manito arriba Y nada Espero que este título Lo haya llamado Aunque sea para las 600 personas De mi canal Nada, hermanos Ya conmigo será para la próxima El próximo video Que lo van a tener dentro de unos días Me voy a poner para ello Ya saben Sígueme en mi cuenta de Instagram TikTok Y mis historias de Instagram Que les comento todo lo que voy a hacer Hasta mis estudios Hasta mis exámenes Les comento por allá Entonces, pira por allá, hermanos Y nada Un saludazo a todas las personas Que me estén siguiendo El panita Eliel A Joaquín Arana Fabiola Gil Gabiela Costa Herminio Gamarra Un seguidor de Instagram También que me para enviando Desde MS ¿Cuándo voy a mandar un video? Pues espero Hayas visto este video, hermano Yo sé que eres nuevo Que veo en el canal Pero De verdad El contenido les va a agradar Se los juro El contenido que se viene Es buenísimo Ya verán No, ya vieron ya un poco El chilling de lo que se trata el canal El flow que le metemos Y las ganas Que le vamos dando ¿No, hermano? Saludos para todas las personas Que me estén viendo Y nada Manuelito 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 viene más activo que nunca Lamentablemente Para las personas que no Quieran verme así Manuelito va con todo Nada lo va a parar Y conmigo será Hasta la próxima En un video más Bye, bye, bye No grabó nada No grabó No grabó nada